El 95% de las alumnas y alumnos hemos tenido información por parte de directoras y directores de los planteles educativos para que se pudieran corroborar que fuera real, puesto que quien tiene la comunicación precisa es justo los docentes y a través de sus directores nos están haciendo llegar la información, el 95% ha estado conectado. Recordemos que no se puede hablar de la cifra total en educación básica, puesto que hay comunidades alejadas y remotas que no cuentan con esta señal de internet o televisiva para poder llevar a cabo sus actividades mediante el programa Aprende en Casa 2. Justo ahora que salen los criterios y orientaciones para evaluación, que fue en una entrevista pasada que les comentaba que son tres rubros diferentes los que se están manejando, nos van a dar con precisión saber exactamente cuáles alumnos son los que no tienen ninguna actividad en específico. Ahorita la misma Secretaría de Educación no nos está estipulando que se pueda manejar alguna calificación reproductoria, pero tampoco está diciendo que no va a suceder. Lo que está diciendo es que ahorita en este primer periodo de evaluación se deben de manejar esos tres rubros. Quienes han tenido la comunicación constante ya pueden emitir una calificación. Quienes están en ese rubro de intermitente pues van a poner que falta información. Quienes no han tenido un contacto se pondría sin información. Pero en cada uno de los periodos de captura de calificaciones esto se podría modificar. Es decir, si ahorita se contacta al alumno, se tendría que trabajar para que el alumno pueda alcanzar a trabajar las actividades. ¿De qué manera? Comentarles que también ya tuvimos un contacto y comunicación directa con el subsecretario Marcos Bucio de la SEP, donde vamos a trabajar actividades de rezago educativo, justo para que ahora en este primer periodo que detectemos cuantas y cuantos alumnos no han tenido ninguna interacción o comunicación o trabajos, podamos tener ese otro soporte para que ellos puedan trabajar estas actividades de rezago educativo y lograr alcanzar o nivelar los aprendizajes que deben tener en este ciclo escolar. ¡Suscríbete al canal!